J.J.Bomb Dramen instantáneo Bienvenidas, muy bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo en nuestra séptima entrega, nuestro séptimo episodio de este podcast de Raman Instantáneo, un programa de Raman para dos, la web líder de la actualidad del mundo del manga y el anime. Bienvenidas, dejad que me presente, yo soy Didi, estoy encantada de estar con todos vosotres un día más compartiendo nuestra afición y hoy nuestros análisis sesudos sobre el mercado, porque me diréis, madre mía, vaya tema habéis elegido, bueno, sí, luego lo comentamos más ampliamente que yo creo que esto da para hablar mucho. Hoy estamos poquitas pero muy bienvenidas, cuento aquí a mi lado con nuestra experta en sonen, socios, poco y sespocones, Marina. Hola a todos, la temática de hoy no me la podía perder. Es verdad, estás ahí, esto es todo tuyo. Y también cuento con mi querida Gemita, mi experta en BL, Yuri y Omega Verse, que además me ha entregado un artículo súper chulo, luego podemos hablar de él. De 14 páginas. ¿Qué tal, Gemma, cómo estás? Bueno, a mi defensa diré que salió de un trabajo de la universidad y que había por lo menos dos o tres páginas de referencia. A mi defensa. Escúchame, te quería preguntar, pero te lo voy a preguntar aquí en directo, ¿para qué asignatura presentaste este artículo? Para reportaje y noticias de investigación. Por eso era tan... Si no, no hubiera sido tan extenso. Entiendo, entiendo. Me gustó, que lo sepas, me gustó. Bueno, vamos a meternos en materia. Hoy queríamos hablar un poquito, queríamos hacer un pequeño análisis del mercado, porque ¿por qué no? Nosotras también queremos tener nuestra parte en esto, porque el manga últimamente, bueno, últimamente lleva ya muchos años de moda, pero ya salimos prácticamente semanalmente en las noticias. Oh, el manga de repente tiene un cacho muy importante del pastel editorial español. Y es que, al parecer, y según los datos que podemos obtener de algunas fuentes, como por ejemplo EFNAC, al parecer ya casi el 10% de las ventas en papel de España son en manga. Y esto es una magnífica noticia. Así que, para intentar desgranar esta realidad, saber qué está pasando, cuánto tiempo pasará, si vamos para arriba, si vamos para abajo, qué será de nosotros, oh Dios mío. Estamos nosotras tres. Pues, bien, un aplauso a nosotros, por favor. Bueno, chicas, como comentaba, realmente el manga es noticia. Y esto es una cosa que no podemos negar, ya desde antes de principios de año, empezaron a proliferar las noticias en prensa, en webs, incluso en la televisión, diciendo que de repente el manga vendía, y vendía mucho. Vendía tanto como para que, por ejemplo, hubo un mes que las novedades manga estaban entre lo más vendido de España. Tuvimos a Hakyu en número uno, tuvimos a Tokio Revengers también. Es decir, lo estamos petando. ¿El qué en el tema? La de Pichipichipi. Ah, sí, es verdad. Pichipichipi también estuvo entre lo más vendido. Así que yo creo que realmente lo estamos petando. La Znac, de hecho, en un artículo que nos ha conseguido Marina, dice, comenta que han experimentado un aumento de las ventas del 184%. Ya no nos pueden ignorar, ya no somos las raras de la clase. Bienvenidas todas. Afortunadamente. Ya no estamos en clase tampoco. Bueno. Ah, bueno, a veces sí. Vosotras sobre todo, estáis más en clase. Bueno. Yo en el trabajo me sigo ocultando ligeramente hasta que de repente estás trabajando y algún compañero se pone a comentar el último capítulo de Ataque a los Titanes y tú dices... Ya he llegado a un punto en el que ya en el trabajo no me escondo y tengo un fondo de pantalla de One Piece y una taza para el café de Jujutsu Kaisen. Yo es que tengo el brazo lleno de tatuajes, ¿no? Entonces como que tampoco me escondo mucho. Entiendo, entiendo. O sea, sigo siendo yo la otaku con el trauma, ¿no? Antiguo. Bien. No, es verdad que ya no me escondo. Digo, ya tengo una edad, ya me da igual lo que piensen de mí. Y, oye, que tampoco lo voy gritando todo el día. Pues no, pero si me lo preguntan, pues obviamente ahí está. Y sí, tengo algunos compañeros. Bueno, últimamente no les veo mucho porque nos han cambiado de servicios, pero vamos, que son muy frikis con los que comentábamos siempre las últimas novedades. Y bueno, ahí está. Pero vamos al estudio de mercado. Que yo creo que Marina aquí sí nos puede hablar mucho porque estamos casi prácticamente en sus temas, en sus terrenos y sus dominios sobre el aumento, el auge del manga anime de los últimos años. Y esta especie de análisis que le va a hacer por hacer a todo el mundo diciendo, oye, ¿qué va a ser de nosotros? Esto va para arriba, esto va para abajo, ¿qué va a pasar? Hombre, yo creo que estamos en un momento maravilloso ahora mismo, ¿no? Que se licencian un montón de cosas y que todo el mundo puede encontrar su obra en el mercado antes. O sea, algo que yo creo que hace unos años era impensable. Nos lo hubiesen contado y no nos lo habríamos creído. Para nada. El otro día he estado hablándolo con una amiga, ¿no? Que la habíamos leído también por redes sociales y estábamos de acuerdo con el comentario. Es un poco como nos pasa con las series, ¿no? Con los catálogos de Netflix, de Amazon Prime. Que tienes un montón de series, un montón de películas que no tienes por qué verlas. Porque es imposible que las veas todas. Pero ahora puedes elegir. Tienes ese abanico para elegir. Y me parece algo estupendo, vaya. Si hablamos más concretamente de datos, tenemos aquí el recopilatorio que es maravilloso, que ofrece Marva Nave de forma anual. Y nos habla que en el año 2021 salieron 1.033 novedades. Es que esto es inabarcable, obviamente, como bien has dicho. Para ningún bolsillo, para ninguna persona con un espacio físico que no sea infinito. Veníamos de años malos. Ya lo sabemos que con la crisis de 2010 vino un hundimiento total del mercado editorial. Pero vamos, de lanzamientos de libros y obviamente el mundo del manga anime se fue detrás. Y no recuperamos realmente el número de lanzamientos que habíamos tenido previamente. O sea, en el año 2009 hasta prácticamente el año 2017. Estábamos hablando de ocho años. Ya no de sequía, porque no sería justo decir de sequía. Porque hay muchos editoriales que se esforzaron mucho. Pero sí años un poquillo chungos. Y claro, ahora ver esta explosión, pues digamos que los viejos del lugar estamos ahí, pues... ¿Por qué crees que va a haber una burbuja otra vez? Ilusionados, pero con reticencias. Yo no creo que vaya a haber una burbuja, pero sí creo que en esta línea de lanzamientos, sobre todo por otro tipo de problemas, no va a poder seguir el ritmo. Bueno, vamos ya, Mar Bernabé lo analiza muy bien cuando desgrana todo el año 2021. Y habla de la subida del IPT, que ya la estamos sufriendo, vamos, en un montón de productos de primera necesidad. La falta de papel. Y bueno, sí habla de que los hogares de repente van a sufrir todo ese aumento de la inflación. Y vamos a volver, ya no a lo mejor al nivel de 2010, por favor, no. Pero sí a lo mejor sufrimos un pequeño retroceso respecto a la inversión que podemos hacer en ocio. Claro, y encima con la subida de precio y tal. Pero es lo que estábamos hablando antes, en plan... Y yo, por ejemplo, del manga que compro, compro un manga como muy específico. Ejemplo, el BL, Ejemplo. Y no sé, también hay que tener un poco de idea de... Antes te podías comprar literalmente todo lo que te salía en el mercado y ahora no. Y eso también está guay. En el sentido de, vale, tampoco tengo por qué tenerlo todo. O sea, es una cosa que hablamos mucho en los directos. Siempre que hacemos directos de novedades... Vamos a hablar de las novedades. Sí, obviamente, te van a licenciar chorrocientas cosas. No tienes que comprarte las chorrocientas cosas. Esto no es una obligación. Es un hobby. Se quejan de todo lo que se licencia. O sea, que es como... Vamos a ver. O sea, ¿a ti qué más te da? Quiero decir, últimamente se han licenciado cosas que a mí en su mayoría, salvo algún título en particular, no me han interesado. Pero no por eso. Estoy amargada. Pues me parece estupendo. Porque evidentemente esas obras tendrán su público. Y me parece maravilloso para todos aquellos que las querían licenciadas y ya las van a comprar. Pues solo. Claro. Es que sí, sí, tal cual. Eso sobre todo en Ibrea. O sea, el directo de... O sea, las novedades de Ibrea de la semana pasada. Un concepto. Los comentarios en Twitter, pero es que en plan la gente superviviendo. Y yo, vale, chica, a mí solo me interesa una licencia. Tampoco tenemos por qué cabrearnos. El caso es que me imagino que hay... Bueno, no me lo tengo que imaginar, sino que los datos lo apoyan que a su... Digamos que las personas que han empezado a comprar manga son tantas que se puede apoyar lanzamientos aunque sean muy específicos, ¿no? Podemos empezar a invertir en mangas de nichos muy concretos y aún así que nos salga bien la jugada. O sea, lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, lo ha pasado a Arechi. A lo mejor con el Soyo Clásico. Que es verdad que han dicho que, bueno, ahora van a parar un poco con Soyo Clásico y como les ha ido bien, van a empezar a probar con el Soyo Moderno. Y oye, genial. Porque últimamente de Soyo Clásico, ¿qué había? La Rosa de Versailles, punto. Teníamos pocos títulos, sí. Y es verdad que ha hecho falta... Hombre, Arechi ha sacado unos cuantos, Tomodomo en su momento también sacó algo. Pero es verdad que los lanzamientos de Soyo Clásico te, pues, no costaban y además que se descatalogaban luego porque no había reimpresión. Y luego para encontrarlos, ojo, ojo, cuidado. No fue Sora la que tuvo una aventura por Wallapop para conseguir... ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? La Ventana de Orfeo. Sí. Creo que sí. Pero vamos. Y con el BL. O sea, a mí me hace mucha gracia la gente que critica, caray, como chorro, cientos BL. Pero es que hasta hace como seis años no había BL. Había uno al año. Y dando gracias. Sí, sí, tal cual. Pues chica, ahora te sacan uno al mes. Pues yo lo disfruto muchísimo. Además, mucha variedad. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Ay, igual me compré hace poco que me ha gustado un montón. El de Jellowsley Daisy. Sí. Me ha gustado, me ha gustado mucho, mucho, mucho. De verdad. Esa es la de Yarichín. Esa es la otra de Yarichín que te la va a pasar espectacular. Lo sé, lo sé. Ay, Yarichín me encanta. Ay, Yarichín, yo hay algunos momentos que tengo que cerrar y dejar de leer y tomar aire. ¿Eh? En esto he estado un poco más moderada todavía. Ay, en fin. Es como una experiencia. Sí, sí. Quería... Lo bueno que hay para todos los gustos. Es verdad. Hay para todos los gustos y que tiene que seguir así porque realmente hay un grupo que nos hemos sentido muy abandonadas durante mucho tiempo porque no es que no hubiese mangas de nuestro gusto, siempre ha habido mangas de nuestro gusto. O sea, al menos yo siempre he sido una devoradora de Sonen, de Sennen, de lo que se me pusiese por encima, o sea, por delante. Pero es verdad que a lo mejor si buscabas algo un poquito más específico te costaba encontrarlo en castellano. Ahí siempre tenías, pues hombre, tus dos mil webs de mangas piratas, está mal decirlo, pero ahí estaban. ¿Qué os iba a comentar? Así que ya hablaros de un par de datos para que los hablemos. A ver qué os parece. Según la FNAC, el segmento de edad entre los 20 y 35 años constituyen un 38% de las ventas de manga, pero el segmento del 35 a 50 años constituyen el 40% de ventas. ¡Chin, chin, chin! Me encanta. Es decir, yo estoy en el segundo segmento, lamentablemente, esto es así, hay que asumirlo, y yo consumo mucho manga, así que hay que decir que aquí estamos ya los viejos takus que seguimos con lo nuestro, que no nos hemos rendido, que no nos hemos dejado vencer por las presiones, posibles presiones sociales de que haces leyendo dibujos, pues mira, aquí voy a seguir toda la vida, esto ha venido para quedarse, y aquí está la demostración de que se va a seguir consumiendo manga, incluso seguramente en unos años, y según vayamos creciendo, tendremos un segmento aún mayor, que irá desde, no sé, desde los 40 a los 60 años, perfectamente. 60-65. Esto es muy curioso porque la primera franja de tos empieza a los 20 años, que es un poco más o menos cuando la gente empieza a trabajar o a ganar algo. Claro, ten en cuenta que esto es lo que te cuenta FNAD de sus socios, que realmente son los socios de FNAD. Claro, es más o menos cuando la gente empieza a ganar un dinerillo, y luego tienes el siguiente segmento que es un poco, pues eso, la gente que ya venía leyendo manga y que sigue leyendo, es como esa continuidad, y seguramente, y seguro, es que estoy convencida, que además de los que nunca han parado, ahora, con el boom del manga, ha habido gente que ha vuelto otra vez a leer manga que antes leía, seguro. Lo había dejado y que han dicho, oye, pues a lo mejor me estoy perdiendo algo, y han regresado aquí a los orígenes. Y otro dato, otro dato curioso, es que según la FNAD nos pone que ha crecido en 9 puntos con respecto al 19, el total de mujeres que consumían mangas, que antes era un 34% y ahora está en un 44%. Y seguro que en los próximos años irá a más. Irá a más, vamos, yo pienso que básicamente estamos 50-50, muy, muy tranquilamente. Además que yo creo que en el mundo del manga nos hemos refugiado muchas chicas que leíamos cómic, porque realmente en el manga sí encontrabas unos cuantos referentes femeninos que se les gustaban más, digamos, a tus vivencias o incluso a ti misma que lo que podíamos encontrar en su momento. Yo estoy hablando de los finales de los 90, de los 2000, en cuanto a protagonistas femeninas en el mundo del cómic americano o incluso europeo. Ponte tú a buscar una referencia de una mujer que la sabría, obviamente la sabría, pero que estuviese editado y que tú encontrases. Yo, chicas, los primeros cómics que empecé a leer eran Mortadero y Filemón, lo más parecido de una mujer era la señora Ofelia, y bueno, pues se metían todo el rato con ella por estar básicamente gorda. O sea, esto es toda la referencia femenina que podemos esperar de Ibáñez. Y luego estaba la tía buena de la oficina y ya está, aquí ya no hay más mujeres. Partiendo de esta base, en mi casa los únicos cómics que yo encontré eran de mi padre y eran Conan el Bárbaro. O sea, os podéis imaginar. No había referencias femeninas. O sea, a ti el primer manga que te llega que dices, ¿esto qué es? Que de repente ve una mujer que habla, que tiene protagonismo y no tiene por qué estar 100% sexualizada, obviamente. Sí encontré las mujeres muy sexualizadas, pero no tenía por qué ser una constante. O si no te encontraba el típico, soy yo de estos tipos, me mera de voy, que dices tú, madre mía, qué drama, qué telenovela, y te lo tragas como una campeona. Pero sí, es que a mí me encantaba. A ver. Lo que pasa es que el típico americano no lo he visto yo. Porque también te digo, tampoco he buscado. Pero no sé, ese tipo de drama, telenovela, cosas así, en el manga es mucho más fácil de encontrar. Eso no lo habíamos visto. O sea, llegó Marmana de Boy, a mí me pilló en mi época del instituto, y yo me veía el capítulo de Marmana de Boy, y luego llamaba a mi amiga por teléfono fijo para comentar la jugada como si pusimos dos marujas. Yo pillé la época de Frutis Vázquez. Yo Frutis Vázquez lo vi, vi muchísimo. Porque encima fue la época cuando... O sea, Frutis Vázquez es mucho más antiguo. Pero yo cuando me lo vi, a los 12, yo... Yo flipaba. Frutis Vázquez era una maravilla. Era una maravilla. O sea, yo me lo empecé a... Me compré el manga en francés cuando todavía no se editaba en... No, yo se te va a comprar en francés. En España. Me lo compré en francés y me dije, esto no está en España, esto es una bomba, voy a empezar... Me voy a hacer una fan traducción. Y edité los dos primeros capítulos. ¿Ah, sí? Pero es una raja de sorpresa. No, no, que soy muy vieja y tenía mucho tiempo libre, esas cosas. Sí, sí, sí. Y edité los dos primeros capítulos de... O fue el tomo entero. Mira, no lo sé, pero me los caneé del francés, así a tope. Cosas que pasaron. El caso es que siempre hemos estado ahí las mujeres, ¿no? Siempre hemos estado ahí leyendo manga. Y siempre hemos estado ahí con nuestras tres cositas que nos quedaban. Digamos, con referencias femeninas que no eran, pues, eso. Bueno, la tía con la que meterse o el objeto sexual de la oficina. Y en el manga es verdad que yo creo que una generación entera encontró un poquito de refugio en ese sentido. Así que que suba ahora, bueno, pues significa que sigue... Yo creo que vamos a llegar al 50% incluso que las mujeres vamos a terminar consumiendo mucho más manga que los hombres. A la larga. Fijaos lo que os digo. Esta es mi apuesta personal. No, yo también lo creo, ¿eh? Y, bueno, respecto a lo que comentábamos antes de que hacia dónde va el mercado. Porque es verdad que hemos estado discutiendo, o sea, hemos estado discutiendo en Twitter, en redes sociales. Todo el mundo habla, nadie sabe hacia dónde vamos. Bueno, esto como en la política, ¿no? Pero todo el mundo comenta que sí que tanto toda esta diversidad de géneros y demografías han crecido, pero que van a experimentar un frenazo. Yo creo que el frenazo va a ser general, no solamente por géneros, pero que van a experimentar un frenazo porque ahora mismo hay un boom. Porque es verdad que falta mucho fondo editorial, ¿no? O sea, nos falta mucho fondo editorial de cosas que no se han publicado, pero es que en Japón se siguen publicando cosas de una calidad maravillosa todos los días. O sea, realmente creo que no hay un fin para poder editar géneros pequeños de calidad. O sea, no creo que haya que rebuscar tanto las buenas obras porque es que Japón es un productor brutal y van a seguir así. De hecho, creo que en el artículo de Mar Bernabé, del resumen de 2021, habla también del mercado japonés y ha sido el año en el que más mangas se ha editado también. Han tenido cifras récord. Bueno, yo creo que ha sido una tónica que se ha dado en un montón de países. O sea, que la tendencia de crecimiento del manga es mundial, no es solo... Japón, sobre todo, sube muchísimo el digital, que es a lo que deberíamos ir todos. Ya, bueno. Es que yo creo que el mercado español es más coleccionista, ¿no? Nos gusta tener los camitos. Y si tiene cositas, además, pues mejor. Claro. La musicalita, que si el marca páginas... Que yo soy ese tipo de persona. O sea, luego a mí también me gusta. Pero... El manga digital yo lo veo más del palo de lo que tiene esta, la Soner. De, vale, me leo el capítulo que sale y luego ya pues me compro el tomo. Pero... De comprarme directamente el tomo... No veo yo al mercado español comprándoselo. Acabaremos. Pero no a corto plazo, la verdad. Yo insisto. Y es que en mi casa ya no me queda más espacio. O sea, yo estoy dispuesta a pagar un tomo en digital por un precio más barato. Porque entiendo que la producción os la ahorramos. Pero vamos, yo aquí estoy. O sea, vamos. Te doy mi dinero. Todo. ¿Lo ves? Os doy mi dinero. Yo quiero manga digital. Pero claro, yo esto os hablo desde la posición de una persona en cuya casa ya no entra un solo manga más. Los estoy apilando de forma absurda. Tengo que empezar a vender otra vez. En fin. Demografías. Vamos a meternos en temática. En temática importante. Este tema con el que nunca llegamos a ninguna conclusión porque siempre seguimos igual. Bele. Gemma, que tú eres una experta. Se está vendiendo un montón de Bele. Hay gente que dice que van a parar. Hay gente que tal. Es lo que he comentado antes, ¿no? No sé dónde iba. Bele. Ya está. Bele, no, no, no. Lo que quería decir es que sobre el tema de demografías, ¿tú crees que el aumento de las mujeres que compran manga está en relación directa con el aumento del número de títulos Bele que se están vendiendo? No me pondría una mano en el fuego, pero sí. Tipo, obviamente, el Bele, el público objetivo del Bele son las mujeres. Y ya te puedo decir yo que en la tienda para que un chico me compran un Bele, ¿me compran ese mismo Bele? Veinte personas. Veinte chicas, prefiero. Que me parece un poco tontería que los chicos no compren Bele. Sí. Que lo entiendo y que entiendo las connotaciones de que un chico no compre Bele. También. Porque, wow, ¿cómo va a comprar un chico heterosexual? O sea, un manga donde dos muchachos se dan un besito, wow, pero en fin. Imagínate. Qué locura, ¿verdad? Pero la verdad es que, por ejemplo, con el Bele, una cosa que pasa es que tenemos ahora un montón de Bele, tenemos un montón de variedad, pero siempre acabamos hablando de el típico historia de te conozco, me conocen, nos enamoramos, punto. No hay Bele de fantasía, Bele de un drama que te cagas, son como que muy Slides of Life, ¿no? Historias de la vida. O sea, por ejemplo, ahora que ha salido Omegaverse, pum, pues ya tenemos la entrada a otro tipo de obras. Y no sé, a mí me parece muy guay que el Bele, porque no tenía apenas visitas, en el sentido de que en España no se sacaba nada, ahora se saca un montón. Y con el Yuri más de lo mismo, o sea, más Yuri, pues menos dinero Gema, pero... Y no sé, me parece que son cosas que realmente no se le había dado pie a que sacaran y que la saquen ahora, pues sí, obviamente van a sacar más. Y si era algo que no había antes, pues obviamente va a tener un boom. De eso a que sea una locura, pues yo qué sé. Chica, que te sacan tres obras al mes de Bele. No lo veo yo saturación, pasa que se le da mucho bombo. Pero yo saturación no creo que haya. Tú, Gema, que trabajas en una tienda, ¿nos puedes decir que existe, digamos, el consumo es diferente de hombres a mujeres? ¿Tú dirías que es diferente? Yo diría lo que dice Marina. Hay mucho más público femenino que masculino de manga, en plan... Porque a lo mejor un chico te puede comprar tres, cuatro novedades. Yo tengo chicas que literalmente llegan a la tienda y se llevan todas las novedades del mes. Madre mía. Y es en plan, wow. Que también te digo, a una tienda es muy pequeña, así que yo tampoco diría que esto es como... No voy a generalizar. Pero sí que es cierto que las chicas compran mucho más manga que los chicos. Y más diverso, ¿eh? Las chicas somos mucho más diversas que lo mismo te compran. Su Tokyo Revenge, el manga de terror del momento, y luego te compran las dos series más romanticonas que tú te puedas encontrar. Eso te iba a decir. Que yo creo que... A ver, que también a lo mejor estamos generalizando ahí y habrá excepciones. Y habrá excepciones, que nadie se nos eche encima. Pero yo creo que las chicas compramos más variedad de manga, bastante manga. Sí, sí, sí. Mi estantería, que la estoy mirando ahora, es que tiene de todo. O sea, tengo Doctor Stone, luego me paso a Banana Fist, un Jujutsu Kaisen, ¿no? Y un Pink Lan Sama, es como... No tiene nada que ver, son... Es todo distinto, pero bueno. Tal cual, tal cual, tal cual. Y no sé, los chicos sí que son más de... Mi Sonen de peleita, mi manga del momento de que ahora es famoso. Y... Y... Ya. Y no sé, son cosas como que también te dicen, jo, es que es raro. En plan, no entiendo. Y ya te digo, BL un chico no te compras. O por lo menos en mi tienda no me ha venido todavía ninguno. Podríamos hacer una encuesta entre redactores que trabajan en tiendas. Seguro que tenéis... Decía otro día, vato, que seguro tenéis un montón de historias que contar. De todas formas, tenemos el ejemplo en la relación. ¿Cuántos chicos de la redacción leen BL? ¿Serra? Pues... ¿Serra? ¿Brook? Heterosexuales, creo que. Heterosexuales. Muy bueno. Serra. Serra. Escúchame. Escúchame. David tiene que leerse Boy Meets Maria. No es un... Se la tiene que leer. Voy a matar por defender que Boy Meets Maria no es un BL. Vale. Es que realmente... No sé lo que es porque no me lo he leído. Me lo voy... Porque como se tiene que comprar cosas, obviamente... Es un regalito. Para mí. Y se lo tiene que leer porque le han retado a salir de su zona de confort. Y yo estoy deseando verle leer aquello. En su momento le di la rosa de Versailles. Le dije esto. La piedra filosofal del sollo. Y se le dio el primer tomo. Me dijo... Ah, sí, me gusta. Pero no se la terminó. Y digo... Pero serás desgraciado. Pero que te has perdido todo lo de Lady. Es que los hombres son así. Pero vamos a ver. Con el manga. Yo, de verdad. Digo, no entiendo nada. Pero si te has perdido todo el salseo. Pero, pero, pero... Pero si lo viene ahora. Pero claro. Si lo mejor está ahora. Ahora es cuando llega todo el jaleo. Pues no, no. Que le gustó el primer tomo. Y me parece muy bien. Pero vamos. Es que hasta que no te leas la rosa de Versailles. Tú no puedes ser un entendido manga. Y de esta... De esto no me bajo. Ay, Dios mío. Y llegados a esto. Ya que nos estamos metiendo tanto con los chicos. Vamos a hablar entonces. Ya que hemos hablado de que las chicas están a comprar más manga. De que eso. De que... Yo creo que realmente consumimos más. De verdad. Y además yo llevo viendo esto años. Años. En las demografías. Nuestras queridas y odias demografías. Que no sabemos qué hacer con ellas. Porque yo creo que todas entendemos. Que hay mangas que están hechos y pensados. Para que los lean mujeres. Pero tampoco está bien meterlos en el cajón de para mujeres. Porque entonces como que los encierras mucho. Es un poco complicado el tema. Creo yo. No sé qué opináis. Sí. Es eso de... Vale, en Japón tiene sentido. Porque es la revista donde se publica. Jaja. Pero... Aquí en España. No sé. Yo es que por ejemplo. La verdad es que no sabría realmente. Si no me dices tú. En qué revista se ha publicado. Cual manga es un shonen. Y cual manga es un soyo. Sinceramente. A ver. Yo creo que sobre todo. Más que hablar de eso. Es verdad que a veces el soyo. El manga dirigido a mujeres. Tiene una estética un poquito más definida. O sea. Tiene esta estética. O por lo menos intenta más o menos adaptarse a esa estética. De tal forma que hay algunas revistas. Que tú las abres. Y hay autoras que yo muchas veces me cuesta distinguirlas. Mucho. Porque como han bebido prácticamente las mismas fuentes. Tienen un estilo tan parecido. Que parece que se copian unas a las otras. Pero bueno. Ya partiendo. O sea. Sin hablar del estilo de dibujo. Lo que quería comentar es que. Más. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos que los chicos. Entiendan que este manga. También puede ser para ellos. Sin que sientan atacadas su masculinidad. ¿Cómo podemos. Quitar las etiquetas. Y a la vez no quitarlas. ¿Cómo podemos. Hacer que nuestro mercado. Crezca. El soyo manga. O el manga con este tipo de sensibilidad. Y a la vez. Que sea para todos. Es que. Es un tema un poco complicado. Yo a mí. Lo veo. Lo veo de difícil solución. Es un tema complicado. Es que es verdad. Es que es lo que dices. Es que las demografías. También. No sé. Nos encorsetan un poco. Y es lo que estábamos hablando. De los chicos. Es lo que estábamos hablando. De los hombres. ¿No? Ya. Les dices que una obra es un soyo. Y ya es como. Qué pereza. No me lo voy a leer. Literalmente. O sea. Además que sí. Entonces por una parte es como. Ojalá las pudiéramos quitar. Pero por otro lado. También tienen un papel que es. Visibilizar. ¿No? Una cierta parte del. Sí. Del mercado. No sé. Es que es un tema complicado. De verdad. Y no creo. Y no creo. Y no creo que nadie tenga la razón absoluta. Ni. Ni por un lado. Ni por el otro. Es un tema de más. Que es que. No. Nunca le encontramos una buena. Una solución. Buena. O sea. No conseguimos salir de lo mismo. Queremos que se licencie más. Soyo. Manga. O que. Lo queremos. Porque yo realmente. Si echo de menos. Mis dramones. Que a mí me encantan. Pero como hacemos. Que entren dentro. Del círculo. De super ventas. Por ejemplo. Un Kimi ni Todoke. Que fue todo un éxito. De ventas en Japón. Espera. Que lo digo en castellano. Llegando a ti. El que está reeditando a la planeta. Esto. Fue uno de los mangas. Más vendidos en Japón. En su momento. Y todos los tomos. Batían récords. Y los compraban. Tanto chicos. Como chicas. Y aquí en España. No hemos conseguido. Que se venda. ¿Por qué? Porque tenemos. Una masa crítica. De público. Que ve. La portada. Esta portada preciosa. Y ve que esto es un show. Born. Romántico. De estos. De capítulos y capítulos. Y vamos a echar aquí. A los muchachos. Que se toquen. Un dedito de una mano. Después de haber pasado. Diez tomos. Y no lo compra. No les interesa. ¿Qué hacemos? Ya. Qué tristeza. El mercado también. En plan. El tipo de pensamiento. De mercado. También influye un montón. Tipo. Porque yo por ejemplo. Hablando con mis amigos. Yo de mi amigo otaku. Hombre. Solo hay literalmente. Uno. Que beso yo. Porque la demás. En plan. Es que. Bro. Para. El sueño no tiene que ser siempre romance. Léete tú. Requiem por el rey de la rosa. Que hay sangre, muerte y destrucción. Por todas partes. Soy yo. Déjame en paz. No sé. Es que. Claro. Como tienen. La cantidad de perjuicios. De. No sé. Estábamos. Quizás. También podríamos analizar. Si esto. Si esto nos pasa. Con las obras de manga. Escritas por mujeres. Pero dirigidas a un público masculino. Bueno. Gemma. ¿Tú has escrito ese artículo? Sí. Hola. Buenas tardes. Hola. ¿Puedes hablar de tu artículo? Por favor cariño. A ver pues. Yo por ejemplo. Para la universidad. Hice un artículo. Que se llamaba. La sin cara. Y básicamente. De lo que trata. Es una. Es que. En Japón. Muchas autoras. Que no escriben. Que escriben sonen. No pueden mostrar su cara en Japón. Y a mí eso me hizo mucha gracia. Porque claro. Yo me estaba leyendo vistas. Y. Me enteré de que la. De que la paro itaraki. Es la hija del debaki. Y me dio por buscarlo. En internet. Y veo de repente. A el padre. Mazadísimo. Una foto. Que sale literalmente. De todas partes. Y al lado. La hija. Con su carita de gallina. Con la máscara. Y me quedé un poco muñeca. Porque dije. Me está. Me explica. El concepto. De. El machismo. Hecho fotografía. Y. Y la verdad es que. Fue muy interesante. Porque claro. Yo empecé a buscar información y tal. Y básicamente. Lo que pasaba es que. Es lo que estábamos diciendo. Antes de que muchos chicos no leen soyo. Porque el soyo es para chica. Y entonces vaya a ser. Porque claro. Si el sonen. Es un manga. Hecho para tíos. Obviamente. ¿Cómo te va a hacer un sonen una mujer? No, 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 no. Por favor. Y. Y de hecho. Por ejemplo. Lea autores. Lea autores de. De. Guardia de la noche. Ni siquiera dice su género. Porque vaya a ser. Porque claro. Cuando se sabe que el autor es una mujer. Entonces la autora. La. La gente deja de verle. Y si ya. Las ventas caen. Qué vergüenza. Sí, sí, sí. Tal cual. Y si ya se le ve la cara. Se le dice de todo menos bonica. Porque se le dice de todo menos bonica. A la autora. Y se las persigue. Y de todo. Y es. Y es como que decir. Si realmente el problema es el sollo. Es el seine en la demografía. O es el machismo que dices tú. Si lo hace una mujer. No me lo pienso leer. El problema son los hombres. Ellos son. Tenemos un problema de hombres. Hombres. Dejad de ser. No. Dejad de ser así. Por favor. Por favor. Y lo que estamos diciendo. A mí me da igual. Si el manga me lo hace un tío. Me lo hace una tía. Me lo hace una persona de neve. Es que me la repanfifla. Me da una historia buena. Para mí. Para adentro. Pero. Si la hace una tía. Ojo. Cuidado. Váyase. Y no sé. Es un artículo que la verdad. Que yo lo hice cabreado. Yo estaba imaginando. Y yo lo quería cabreado. A mí me ha gustado mucho. A mí los artículos del odio. Me encantan. Pero esto. Esto que cuentas. Gemma me recuerda. Que siempre. Es algo que. Que. Que cuento. Porque la verdad. Que me llamó mucho la atención. Fue cuando estuvo. Tsubasa Yamaguchi. La autora de Blue Pirion. En el salón del manga. De Barcelona. Que llevaba una careta. De rana. Ese. Bueno. Luego se quitaba. Evidentemente. Para los Q&A. Y eso. Pero. Y. Hubo alguien entre el público. En el Q&A. Que le hizo. La pregunta. Del millón. ¿No? Que es. Se había tenido problemas. Por. Por ser mujer. Y estar dibujando. Seine. Si no me equivoco. Que es Blue Pirion. Sí. 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 Y su respuesta fue. Súper contundente. O sea. Me acuerdo que. Sortó como una. Risa así. O sea. Un poco irónica. ¿No? Y. Y dijo. Ella. Si no hubiera problemas. No tendría que llevar una máscara de rana. De. De hecho. Esa frase la tengo puesta en el artículo. O sea. Sí. Me acuerdo que nos quedamos todos en el. En el que estábamos ahí sentados un poco como. Hostia. O sea. Dio que pensar. Dio que pensar. Porque además. Fue decir eso ella. ¿No? Y. Unas semanas después. Salió el. Un comentario muy polémico. Que hizo un editor de la. Weekly Sonnenjam. De Sueisa. Sobre que en la revista. Ellos. No tenían editoras mujeres. Porque no podían entender. El. El. Corazón de los chicos jóvenes. Sí. De verdad. Como si los chicos jóvenes tuviesen corazón. En fin. Perdón. No. No me voy a disculpar por esto. Aún así. Y en Japón. Esas palabras. Causaron muchísima polémica. Y hubo muchísima gente. Que por redes sociales. Lo criticó muchísimo. Joder. Porque era como. Estamos en. Del año 2019. Por favor. Avancemos un poco. Es que es muy fuerte. Tú piénsalo. Tú piénsalo. Que un editor. En este año. Teniendo. Autoras. Que se tapan la cara. Para publicar. En su revista. Se tapan la cara. Se tapan el nombre. Básicamente. Se ponen un burka. Iba a decir que es. No. Es que es un burka. Literalmente. O sea. Se ocultan a sí mismas. Para poder publicar. Y tú dices. Que no entienden el corazón. De qué. Pero si te compran. Un montón de mujeres. Tonto. Del culo. Pero si. Tus ventas. Te las haces. Del 50%. A mujeres. Imbécil. Es que de verdad. Es de no haberse enterado. Es de no haberse enterado. De qué va esto. Por eso yo digo. Que la demografía. Para la revista. Pues bueno. Para lo otro. Es que a lo mejor. Deberíamos dejar de hablar. De demografía. Yo. Siempre digo. A ver. Hay una diferencia. Si es que esto. Cualquier persona. Que lea. Lo ve. La diferencia. Entre una cosa. Que escribe una mujer. Y escribe un hombre. O por lo menos. Que va dirigida a un público. A otro. Esto lo sabemos todos. Que hay una diferencia. Pero a lo mejor. No podemos. Meterlo como cosas de mercado. A lo mejor. Tenemos que. Implementar. Otra terminología. Y hablar de una diferencia. De sensibilidad. O no sé. No sé cómo llamarlo. Me lo estoy inventando todo. O sea. Estoy. Estoy ahora mismo. Divagando. Sobre el género del manga. Sobre el sexo de los peces. Quizás. Quizás. Deberíamos empezar a implementar. Mirada sensible. Por ejemplo. Como advertencia. No como advertencia. Para saber. De qué estamos hablando. Porque obviamente. Tú agarras un manga cualquiera. Yo agarro un manga cualquiera. De mi biblioteca. Y más o menos. Puedes ver. Dónde tienes una sensibilidad. Y dónde no la tienes. No sé. Tampoco hace falta. Yo creo. Etiquetarlo. ¿No? Para eso tenemos. Los géneros. Sí. Claro. Es verdad. Bueno. Que estábamos comentando. Que por qué los hombres. No compran. Manga. De género. Soyo. O. O de tipo romance. Ojo. Por qué son así. En general. Porque. Uy. Sentimientos. Le dan miedo. Como el de Twitter. Que le dan miedo. A los hombres que bailan. Que están luchando. Contra la masculinidad. Eso. No. ¿Eh? No. A lo mejor. El mercado del manga. Necesita una revolución. De la masculinidad. Un reajuste. Esa revolución. Que bendita sea. Que llegue con un reajuste. De la masculinidad. Lo que pasa. Es que los japoneses. Es que también. Es que es lo que te iba a decir. Que estamos buscando. La revolución. Desde Japón. Eso no puede ser. Estamos buscando. La revolución. Del género. Desde Japón. Y que llega a occidente. Y no. No. Porque en Japón. Todavía. Están tan atrás. Tan atrás. Que qué hacemos con ellos. Si nosotros estamos atrás. Ellos están como tres pasos más atrás. Es que Japón. Muy moderno. Muy moderno. Pero. A todos nos gusta mucho Japón. Pero sabemos que no viviríamos en Japón. Porque nos podríamos volver locas. Básicamente. No, no, vamos. O sea. A Japón va. Una semanita. Dice. Ojo que chulo. Ojo que guay. Para tu caso. Qué bonito es todo. Ay Dios mío. Estoy colapsando con tanta idol. Venga. Ay Dios mío. Bueno chicas. Qué más iba a comentar. Ah. Sí me gustaría. A ver. Siempre hablamos. Es verdad. Mucho de mangas. Que estamos. Que estamos leyendo. Porque realmente. Del análisis de Mar Bernabé. O sea. Más que el número de mangas. Lo que se extrae. El crecimiento del mercado. Hombre. Es verdad. Es verdad que en otros países. También están viviendo un boom. Esto ya lo ha comentado Marina. Francia que siempre nos lleva a la delantera. Ahora están cifras estratosféricas. Incluso en Latinoamérica. Están viviendo un lanzamiento muy chulos de manga. Incluso hay países que están empezando a abrir su mercado de manga. Como por ejemplo. Nos dice aquí Mar Bernabé. Que Perú. Está empezando a tener un poco de mercado de manga. Que hasta el momento no había. Que de repente llegas a las tiendas. Y Verska te lanza una colección. De un manga. Que bueno. Un Niclo siempre las ha lanzado. Pero ahora. Como los tenemos sentados en España. Pues lo vemos más. Yo que sé. Eso que Verska te la lanza. Te la lanza. Pues otras. H&M también te lanza cosas. Y Pulamera también. La de Attack of the Titanes. Efectivamente. Que vas por la calle. Y es que. Joder. Que somos mainstream. A mí me mola. Hombre. A mí me gusta mucho. Me hubiese gustado. Como digo. Más que fuesen. Pues en mi adolescencia. Lo hubiese disfrutado también mucho más. O sea. Miro con envidia. A las adolescencias frikis. De tanta gente. Porque aquí Mar Bernabé comenta. Que hablando en clases. De chavales. De 10, 12 años. Prácticamente un 60, 70% leen manga. Pero que envidia. Ya. Es que te ha generado con lo que nos hemos criado. O sea. Yo por ejemplo. Me he criado viendo anime. Tipo. Porque era algo que había en la tele. Claro. Hombre. Yo también. Pero de mi época. Entiendo. Porque tú que veías Gema. A ver. Vamos a ver. Yo por ejemplo. Ahora que estábamos hablando. Pues yo. Pichipichipi. O sea. Yo no conozco una persona. Que tenga 20 años. Que no se sepan todas las canciones de Pichipichipi. O sea. Y luego pues. Yo que sé. Los típicos. Que si Pokémon. Que si Dragon Ball. Eso sí que. Todo el mundo. Realmente tú sabías que era de eso. Era anime. No. Que si con los años has dicho. Hombre. Uy. Qué cosa. Pues sí. No sé. A mí me parece como que muy guay. Porque. Si lo veíamos tanto en la tele. Luego. Porque eras el rarito. Si lo veías en tu casa. Pues. No sé. Y que ahora con Netflix. Con Amazon. Y que con todo esto. Pues. Sea como muchísimo más fácil de ver. A mí me parece súper guay. Y eso también ha ayudado mucho. A que. Sea. Lo famoso que ahora el anime. Y me parece. Churísimo. Por favor. La gente que critica. A la gente que ve anime. Ahora. O que está empezando. Salir a la calle. Pisar el césped. Os lo recomiendo. Vaya flipa. Es verdad que con las plataformas digitales. Vamos. Se tiene que notar. Que el aumento del anime. Tiene que venir acompañado. De un aumento del manga. Porque la gente que ve anime. Pues lo normal es que. Sea continuista. Y que luego. Si le ha gustado. Quiera tener también. Productos relacionados. ¿No? O sea. Lo primero. El manga. Que es el origen. Y luego ya. Pues eso. Merchandising. Figuritas. Todo lo que viene detrás. Sí. En ese sentido. Pues ahora es mucho más fácil. También comentaba Mar Bernabé. Me ha hecho mucha gracia. Las provincias de España. Más frikis. Esto es guay. Porque en el número uno. Está Madrid. Luego. Le sigue. Que es Barcelona. Valencia. Ay. Espérate. Espérate. Donde tengo yo. El gráfico. Por favor. Que lo he perdido. Ah. No. Que era de las NAC. No de Mar Bernabé. Perdón. Perdón. Madrid. Barcelona. Valencia. Málaga. Zaragoza. Murcia. Y Murcia. Murcia. Que aún a pesar de ser de las más pequeñas. Debe tener ahí. Murcia tiene que estar lleno de frikis. O sea. Hola amigos murcianos. Nos escucháis. Seguro que hay algún murciano o murciana que nos escucha. Que os queremos mucho. Viva Murcia. Que sí que sí que hay. A pesar de ser una provincia chiquitita. Que tiene un volumen de ventas brutal. Mira que casi el 5% del manga que se vende en las NAC se vende en Murcia. Ahí lo tienes. Arriba los murcianos. Me encanta. Me hace mucha gracia. Porque de Barcelona a Madrid. Valencia. Pues. Te lo esperas ¿no? Sí. Pero no que esté ahí Murcia. Es un poco. Bueno. Murcia tuvo un salón muy chulo. El Murcia se remanga ¿no? Sí. ¿Lo sigue teniendo? Creo que sí. 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 En su momento. Yo es verdad que nunca fui. Por temas de tal. Pero siempre nos invitaban. Y sí. Mandamos gente para allá. Y debía ser. Debía ser digno de verse. Muy divertido. Seguro. Igual que en Málaga. También hemos estado unas cuantas veces en eventos. Y guau. Qué pasada. Pues que todo España es friki. Joder. Y bueno. Que. De lo que decía Gemma. Pichi Pichi Pit. Escúchame. ¿Dónde echaban eso? Porque eso lo echaban en Canal Andalucía. Sí. En el Canal Sur. Luego lo pusieron en Disney Channel también. Y. Y también te digo. Pichi Pichi Pit. Es uno de los animes que más fácil puedes encontrar. En cierta plataforma de vídeo. Y no diré más. Yo no diré el nombre de Yu Espacio Tube. Pero literalmente lo busca. Y te lo encuentra todo. Madre mía. Claro. Es que con el Canal Sur. Es verdad que tenéis un montón de anime ahí. Además. A tope. A las 7 de la tarde. Te ponían Evangelion. Te ponían. Detectiva Conan. Evangelion. Sakura Cazadora de Carta. En ese orden. Poco más le hemos acabado a los niños de aquella época. Te digo ahí que los andaluces también. Ahí hay un montón de andaluces frikis de la hostia. Sí, sí, sí. O sea, espectacular. Pues eso. Yo no sé si queréis comentar más sobre este tema. Si nos estamos extendiendo. O podemos empezar a divagar. Porque yo, chicas. Quiero, quiero, quiero. Que empecemos a hablar ya de mangas concretos. Y yo quiero hacer un podcast especial de Tokyo Girls. Por favor. Yo también. Por favor. Yo me lo estoy leyendo. Me encanta. Es que me siento tan identificada con algunas cosas. Es una maravilla. Yo, es que de verdad. Hay, ha habido cachos del manga que me he dedicado a hacerles fotos. Porque digo, esto. Es que la autora te destroza de una manera. La tía es que la quiero muchísimo. O sea, quiero abrazar a esa mujer. La quiero abrazar. Pero te lo cuentan, te lo cuentan con mucho sentido del humor. Entonces, tú te estás riendo. Pero, sí. Pero en el fondo estás sintiendo la apuñaladita. Yo, esta mujer, no entiendo cómo era Inédita en España. Quiero decir, esto es otra de las grandes cosas que nos han traído todos los títulos de manga. Esto se... No sé si Tokyo Girls, alguien lo considera Soho. No creo que sea un Soho Tokyo Girls, sinceramente. O sea, que está dirigido a mujeres. Vale, pero yo creo que esto lo tendrían que leer también los hombres. Es un Yosei, ¿no? Es un Yosei. Debería ser un Yosei. A mí me suena que Yosei. A mí esto me parece una maravilla narrativa y de contenido brutal. O sea, es un Yosei. Sí. Será dirigido a mujeres adultas. Además que la autora habla, ya no sé si es para sí misma o para sus amigas. Y se nota todo el rato. Y se enfada, se enfada con sus amigas mucho. ¡Buah! Las notas del final. Me está encantando. O sea, Planeta, para mí Tokyo Girls es lo mejor que se está publicando. Casi casi lo mejor de este año. Porque hay otras cosas que me gustan mucho, pero me está flipando. Sí, sí. Hombre, me has propuesto varias obras, ¿eh? Además de Tokyo Girls, yo propongo ahora firmemente la de Koulou. Sí, por favor. ¿Esa no la tengo yo todavía, de hecho? Jo, Gemma, pues el primer tomo es increíble. Eso es brutal. Otra cosa absolutamente brutal, que es que te deja con la cabeza ida. O sea, de esa obra hay que hablar, aunque sea solo del primer tomo, de habernos leído unas cuantas, y decir, ¿de qué va esto? Y en serio, vamos a pensar de qué va esto. Porque después de lerte el primer tomo, no te queda claro de qué va esto. Quieres que va de una cosa, pero luego te lo cambia por completo. Te apuñala y te dice, ah, que te pensabas de que estabas por los jajás. Pues no. Pues no, has venido a otra cosa. Sí, 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 es una maravilla. Y coinciden estas dos obras que además las escriben dos mujeres. Y es realmente así. Yo estoy comprando y leyendo casi todo manga escrito y hecho por mujeres. Ahora más que nunca, también es que ahora lo tengo más accesible que nunca, ¿no? Y me está encantando. O sea, viva la revolución. Yo creo que sí que... Yo creo que lo que leo es BL, pues también ha hecho por mujeres la mayoría, así que... Es verdad, es verdad, es verdad. Eso también hablas mucho en tu artículo. Vamos a publicarlo, a ver si puede ser esta semana o para la que viene. Bueno, digo esta semana, ya sabes cuándo sale este podcast. ¿Hemos llegado a alguna conclusión sobre el mercado de las demografías? Que el problema son los hombres, pero aparte de eso, hemos llegado a alguna conclusión. Yo digo, dejarlo en contra. Me encanta que hayamos utilizado las demografías para criticar a los hombres. Obviamente. Creo en definitiva que este es nuestro mejor podcast. Ya solo por eso. Solo verdades, solo verdades. A lo mejor podemos aspirar a que algunos hombres dentro de la web de Raben Parados empiecen a leer un poco más de eso. Yo creo que los hay que los leen, pero a lo mejor podríamos empezar a picarles un poco más. Quiero decir... Tenemos que empezar a pasarnos las obras que nos leemos en plan... Esto está muy bien y hacemos publicidad indirecta a muy poco indirecto. ¿Sabes el problema? Que es que David está acojonado contigo y con Cristina, Gemma. O sea... Hala, hala, hala. Bueno, la gente va a hacer un trabajo más o menos que lo hubiera cojado. Por el Omega Verse. Sí, está traumado. Escúchame, después de Boy It's Maria, ponle a leerla de Megumi Tutsugumi. Obligado. Ay, pero si es que no me la he comprado. Si es que no me da la vida. Lo prometí. Lo prometí que lo iba a hacer y lo voy a hacer. Que sí, que sí, que sí, que lo voy a hacer. Que lo lea. Que son dos tontos. Pero dos tontos muy tontos. Es muy únicos porque se quieren un montón. Es que es particular. Me la compraré. Y lo voy a dejar. Es que obligar a una persona a leer es complicado. Yo puedo insinuar mucho. Pero obligar en plan... Se la ponen encima de la mesita de noche. Encima de la mesa. Eso no es obligar. Eso tú... Para ir a play. Se me ha ido comiendo. Puedo intentar que Megumi Tutsugumi esté todos los días por la mañana encima de su ordenador de trabajo. Todos los días. Hasta que va a tole a Ombega verse. Vamos a intentarlo, ¿por qué no? Incluso que los demás chicos... Claro, lo que hablábamos sobre las demografías, que a lo mejor es que nosotras sí hemos entrado, ¿no? Porque realmente no teníamos alternativa porque es lo que había, ¿no? En el mercado del mundo del manga anime. O sea, tienes que entrar por eso. Y es que al final te gusta. ¿Cómo no nos va a gustar una aventura con hostias y sangre? Vamos. Yo siempre opino que no es una buena fiesta si no hay un muerto, que es como normal en la literatura. O sea, que yo no quiero leer todo pasteladas. Y estaréis conmigo, que también queréis leer gente que se pega hostias, aventuras interdimensionales. Bueno, a mí me flipa. Mi obra favorita de todos los tiempos es un sonen. Y entonces, ¿qué? Nosotras sí hemos llegado ahí. ¿Por qué ellos no vienen hasta aquí? Les falta madurar. Hemos llegado a la conclusión de que el problema de sollo son los hombres. Ya está. Cuando pregunten lo diré. Nosotras le hemos dado con la clave. Los hombres tienen un problema. Tienen que abrir más la mente. Además que sí. Es que luego les va a gustar. Te va a gustar tanto. Que te lo vas a pasar bien. Esto es como la comida. Hasta que no la pruebas no te quejas. Claro. Claro. Y lo que tú decías, Gemma, que en la tienda al final te compran... Las muchachas son las que te compran más. Ellos se van a por sus sonen, agachan las orejillas y se van. En fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, chicas, pues me lo he pasado muy bien. No quiero largarlo más. Porque además aquí entre las tres, rajando todo el rato, pues... Qué bien, ¿no? Qué bien. Y que voy a proponer que el siguiente programa sea temático. De un manga. A ver si podemos leernoslo todas. Tanto el... Tanto Kulun... General Romance, ¿se dice? Generic Romance. Generic Romance. Como Tokyo Girls, yo creo que son muy buenos mangas. Para que la gente los conozca. Y para recomendarlos. Y además a ver si conseguimos con esto. Y bueno, para aumentarse las ventas y nos quedarse más mangas de esta autora. Porque a mí me parece colosal. Guau, el de esa autora. De la de Tokyo Girls. El de Princess Yellowfish. Por favor. Sí, sí, sí. Que llegue ese manga de fañal. Lo único que vió en este mundo. Sí, sí. En su momento el anime fue maravilloso. Maravilloso. Pues nada, chicas. Venga. Vamos a acabar por todo lo alto. Que un placer haber estado con vosotras aquí hablando de lo humano y de lo divino. Y criticando a los hombres. Me despido de gemitar. Y lee mi artículo cuando se explique. Sí, lee. Lo demás que estaba muy chulo. Eran 14 páginas. Pero hemos conseguido reducirlo. A 5, eh. Ojo, cuidado. Escúchame. Casi se me caen los ojos. Pero eso ha sido una reducción grande, eh. Es que no, no, no. Es que había que hacerlo. Pero se va a quedar guay. O sea, lo importante sigue ahí. Y nada, Marina. Un placer también contar contigo y con tu opinión. Igualmente. Me lo he pasado muy bien. Y bueno, hemos hablado un poquito de todo. Y también los oyentes que nos digan su opinión. Eso es. Pues nada, chicas. Nos vemos en los siguientes programas. A ver si se apuntan más de nuestras muchachas que estaban muy ocupadas. Pero bueno, que hemos estado bien las tres. Así que nada, un saludito y hasta luego. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!